¡Hola chicos! ¿Qué tal está? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Anime Music Spain. Yo soy Brando y en esta ocasión estamos jugando nada más y nada menos que Pokémon en 3D. Comentarles como siempre que en la cajita de descripción del vídeo puedes encontrar todas mis redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, absolutamente todas mis redes sociales puedes encontrar en la cajita de descripción del vídeo. Sin más preámbulos, sin más dilación. Comentarles como siempre que hoy vamos a jugar nada más y nada menos que Pokémon en 3D. Estás viendo los últimos dos Pokémones que capturé justamente en esta nueva zona que es la nueva ciudad en donde estamos que fue Hitmon, si más no recuerdo qué fue este, que es Hitmonchan. Y ahora lo regreso y ahora mostraré el segundo Pokémon que capturamos, bueno que capturamos, no, que encontramos justamente aquí al fondo que es Hitmonlee, si más no recuerdo, exacto. De momento están en nivel 5, fue como yo me los encontré, así que me va a tocar tener que levelearlos, así que probablemente haga un directito en Twitch, ya sabéis que tengo una cuenta en Twitch, donde suelo jugar Pokémon en donde intento levelear a mis Pokémon. En lo que es en Twitch no atrapo ningún Pokémon nuevo, eso lo dejo para los vídeos de YouTube. Lo que hago simplemente es levelear a mis Pokémon y podéis ver cómo leveleo a Hitmonlee que ahora que está en nivel 5 y tal vez lo llegue hasta el nivel 10. Bueno, de que comentarles eso, ya sabéis que sí que sí, empezamos la maravillosa partida del día de hoy, sin antes investigar un poco esta zona, porque quiero ver si la llegué a investigar, aunque la investigué por completo, pero me hace ilusión a ver si encuentro más cositas por aquí que no haya visto antes, anteriormente. Luego tenemos que intentar salir a las afueras, como sabéis aquí fue donde encontré a Hitmonlee y Hitmonchan, que fue justamente, chicos, en el anterior capítulo, en esta zona de aquí. Vale, tengo un espacio abierto por si me encuentro un Pokémon que no tengo, que sería un Dodrio, lo que yo quisiera tener es un Dodrio, estaría bien, me falta capturar uno, he visto varios por aquí, pero todavía no encontré un Dodrio de un nivel suficientemente alto, ¿sabes?, para que yo quiera capturarlo. Así que nada chicos, probablemente quería comentarles eso, así que ahora sí o sí, vamos a salir de la ciudad, vamos a salir de esta zona, destruir acá un Odish. Vamos a probar a mi Scyther, que ya sabéis que Scyther lo capturé. Perfecto, hacemos clic en Odish, un simple Slash. Y yo creo que un Quick Attack es suficiente, ni siquiera le ha sido nivel para mi, nada más y nada menos que Scyther. Regresamos. Vale chicos, ahora sí que sí, vamos ahí, ya hemos entrado ahí también, ya sabéis que ese es un PvP. Yo pensaba que era un gimnasio, la verdad, pero no. Vale chicos, acá estamos viendo un Dodrio, vamos, pero antes de capturar los Dodrio que hay por aquí, yo quiero salir a las afueras, ya que sabéis que este nuevo poblado lo dejamos en el capítulo anterior solamente aquí dentro, pero quiero saber qué puedo encontrar a las afueras de este lugar. ¿Qué Pokémon extraños puedo encontrar? Eso no lo sé. Vamos a ir avanzando por aquí. Se están generando ahí las ciudades, vale. Vamos a ir al campo, que es lo que yo quiero, para ver qué Pokémon raros puedo encontrar en esta zona. Mira, aquí es, vale, esto, esto sí es lo que es. Este es también para hacer un PvP, pero de tamaño pequeño. Esto también lo hemos visto nosotros en otros pueblos, en otras ciudades. Veis que, no sé si escucháis que la canción cambia. Sí, la canción cambia es porque este es para hacer PvP. Pero es muy chiquito, la verdad. Vale, estamos aquí. Vale, acá hay otro Dodrio. Voy a dejar el mapa de aquí. Y voy a intentar utilizar a mi Hunter. Perfecto. Vemos qué nivel tiene este Dodrio. A ver si lo consigo atrapar. 22. 22, vale. Lo tenemos aquí apuntado, chicos, que hay un Dodrio de nivel 22. Puede ser que encontremos uno de mejor nivel o otro Pokémon diferente. Vamos a ver por aquí. Mira, aquí me salió que hay otro Pokémon. Vale, es un Teodook. Lo estoy viendo aquí. Perfecto. Nosotros ya tenemos un Teodook, la verdad. Y sigamos investigando más por esta zona. A ver si encontramos nuevos Pokémon. De momento hay que recordar que el Dodrio que hemos visto estaba en nivel 22. Esperen, se me sale que por aquí hay un Pokémon. Vale, es un... Vale, es un Pidgeot. Lo vamos avanzando por esta zona de aquí. Eso puede ser que por aquí hayan también Pokémon acuáticos. Ojo. Vale, chicos. O sea, creo todo esto, Dodrio. ¿Qué nivel? Parece que mientras más me alejo de la ciudad, los Pokémon que me parecen salvajes pueden ser de mayor nivel. Voy a usar a Hunter. Hunter persigue a este Dodrio y dime qué nivel está. 23. ¿Ya ves? Había visto que ahora está en nivel 23. Está un nivel superior al anterior que hemos encontrado. Mira, este parece ser una zona de puros Dodrio. O sea, acá hay otro Dodrio por aquí. Vamos a buscar el Dodrio más fuerte y ese voy a capturar. Perfecto. Hunter. 22. Vale. Parece que la media está entre 22 y 23. De momento no he encontrado un Dodrio de mayor nivel. A ver, vamos a probar este que se está huyendo de mí. Uf, está trepando. 22 está este. Dale, chicos. Creo que el de mayor nivel va a ser el de 23, que está por aquí. Así que, para no perder tiempo ni nada, voy a intentar capturar a este. No sin antes. Normal. Vamos a tener que usar un Pokémon diferente. Así que, chicos, voy a tener que usar a nada más y nada menos que Scyther. Bueno, seleccionamos nivel 33 contra nivel 22. Vale, perfecto. Diminuimos el escudo. Quick Attack. Y de un solo golpe, chicos. Lo hemos debilitado. Ya saben que Scyther está en un muy buen nivel. Vale, perfecto. Ya que está debilitado, vamos a... Y vamos a intentar darle ahí. Perfecto. Vale, chicos. Sí, tenemos capturado. Sí, todo sale bien. Nuestro Dodrio. Y con eso hemos completado la captura del día de hoy. La verdad es que estoy muy emocionado. Hemos capturado nuestro Dodrio. Y ahora sí, chicos. Tendremos que ir a la sala del profesor para regenerarlo. Vale, chicos. Habéis visto un pequeño corte, pero ya he regenerado al Pokémon, que es Dodrio. Y ahora sí voy a dejar espacio en mi inventario. Vamos a dejar a estos Pokémones, estos dos. Hitmonlee y Hitmonchan. Se van a quedar por aquí. Y vamos a dejar tener más espacio libre. Y así que sí vamos a investigar un poco la zona que estábamos investigando hace unos minutos, vaya. Ahora tengo al Dodrio, chicos, que está en nivel 22. Ahora, si miro en la Pokédex, podéis apreciar, chicos, que aquí lo podemos ver que tendría que salirme acá el Dodrio. Vamos a mirar. Dodrio, ¿dónde estás? A ver. Dodrio, Charmander. Aquí está, chicos. Lo estoy viendo. Aquí podemos ver a nuestro Dodrio. ¿Qué nivel 31 evolucionaría en Dodrio? En Dodrio. En Dodrio. Ah, vale. La evolución se llama Dodrio, ¿vale? Estos son todos los Pokémones que ya hemos capturado, que tenemos actualmente. Vale, chicos. Así que sí vamos a terminar de investigar la isla. Vale, también quería comentarles, chicos, que pueden salirme todo tipo de Pokémones. De acuerdo a la hora, al día y a todo lo demás. Vale, estamos por aquí. Parece que tengo un Pokémon aquí adelante. Vamos a ver cuál es. Es un Meow. Chicos, estoy en un puente ahí, en la izquierda. Vamos a seguir investigando esta zona. Me parece que tengo otro Pokémon muy cerca de aquí. Vale, es un Odish. Este es un cangrejito de toda la vida. Oye, ¿por qué habrían tantos Caterpie por esta zona? Vale, chicos. Vamos a ir por el agua. Es verdad, mira. Acá hay otro Caterpie. Parece que vienen de este puente. La verdad no sé hasta dónde dirige ese puente. Ya en el siguiente católico, chicos, subiré ese puente y veré hasta dónde dirige, ¿vale? Vale, pero de momento simplemente que estoy investigando la zona acuática por aquí. Vale, estoy acercándome a otro. Y otro Caterpie. Parece que hay un bug dentro del agua, me parece. Me parece un Pokémon un poco grande. Vale, es un Odish. Lo estoy viendo aquí, es un Odish. Otro Odish. Vale, estoy viendo por allá un Odish. Y te apuesto que lo que está aquí adentro debe ser un Caterpie. Ahora que entramos. Efectivamente, es un Caterpie. Y ahora sí que sí, lo vamos a dejar justamente en el puente que está aquí. Para ahí me está cargando, chicos, el puente. Que no sabemos hasta dónde me va a dirigir, la verdad. Así que justamente aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Mira, acá veo otro cabarejito de estos. Hay muchos, la verdad. Bueno, chicos, vamos a dejar aquí justamente el vídeo. Justamente en este puente que ya lo vamos a visitar en el siguiente capítulo de Pokémon en 3D. Que vamos a ver hasta dónde me dirigirá este puente. Ya sé que todavía me falta investigar mucho esta zona. Me falta investigar la montaña. Me falta investigar más el bosque. Pero ya que ha aparecido este puente misterioso. Que parece que recorre el mar. Justamente aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy. Bueno, chicos, estoy viendo acá más Pokémones antes de irme. Vamos a ver qué Pokémon es. Es un Meow, ¿vale? Tú, 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 tú. Y hay aquí, ¿qué más me aparece por aquí? Y otro Meow. Bueno, solamente son Meow's. Bueno, chicos, justamente en esta zona de aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Con nuestra captura del día que es un DotWoo. Y nada, chicos, vamos a despedirnos. Yo soy Brandon y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Capítulo 2 Gracias por ver el video.